Como duele querer desistirme ¿A qué te quiero? Como duele saber que eres de corazón traicionero ¿Qué es el tonto que tú elegiste para tu juego? Como a mí que no sé separar tu cariño del cielo Mira, sal a la calle Y ve cuántos te quieren hacer lo que hiciste conmigo Nadie, óyelo nadie Te va a dar el lugar que te di Y ese es tu castigo Yo no soy nadie para buscarte Y aunque lo fueras Es más grande el amor que te tengo A que tú no me quieras ¿Qué es el tonto que tú elegiste para tu juego? Como a mí que no sé separar tu cariño del cielo Mira, sal a la calle Y ve cuántos te quieren hacer lo que hiciste conmigo Nadie, óyelo nadie Te va a dar el lugar que te di Y ese es tu castigo Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.